El alcalde de Andújar, Paco Huertas, asiste al tercer encuentro provincial de asociaciones vecinales de la provincia de Jaén. El movimiento vecinal provincial, esto es bueno porque que las cuatro federaciones de Jaén nos pongamos de acuerdo, formar una confederación y una vez al año por lo menos juntarnos para debatir qué problemas tiene nuestra provincia, es algo que tiene que verse muy positivamente. También tenemos que tener en cuenta que la confederación que formamos, las cuatro federaciones de asociaciones vecinales, tiene la labor de llegar donde nosotros en nuestras localidades nos llegamos. Es decir, que antes vivía muy bien la Diputación, la Junta de Andalucía, incluso el Gobierno Central, y ahora pues con jornadas como la de hoy, pues llegaremos también a dar respuesta dentro de lo que cabe a todas las necesidades provinciales que necesitamos y que tenemos que demandar, porque lógicamente una democracia y una sociedad sana cuando su población, cuando sus ciudadanos y ciudadanas reivindican para vivir mejor en una sociedad más justa, más democrática y siempre más libre. Nosotros venimos desde Linares, la mitad del autobús de Linares, y venimos a este encuentro ilusionado en el sentido de que siempre que nos reunimos nos gusta mucho lo que aportan unos y lo que aportan otros, enterarnos no ya de los problemas que tenemos, que eso puede generalmente suelen ser los mismos en un sitio que en otro, pero cómo se están atacando, cómo se están intentando resolver los problemas en Anduja, o en Úbeda, o en Jaén, o en Linares, lo ponemos en común y muchas veces esto nos viene muy bien. Por tanto, es un encuentro que a nosotros le damos bastante importancia en el sentido ese, de que es una apuesta en común y luego una de las cosas que hay que hacer antes de eso es intentar que donde nos reunimos, el año pasado en Linares, hoy en Anduja, las autoridades y los responsables, aquí tenemos al alcalde, nos posibiliten estos encuentros. Este es el tercer encuentro, primero lo hicimos en Jaén, el segundo en Linares, el tercero este y el año que viene en la otra federación, Úbeda, si es que es posible, creo que sí. Y pues lo que queremos es lo que ha dicho Vicente, es juntar a todas las federaciones, a todas las asociaciones y federaciones, ver la situación que se tiene en el movimiento vecinal, ver las reivindicaciones que tenemos que hacer y una vez que tengamos ese dosier, trabajarlo en conjunto para saber lo que tenemos que llevar a las distintas administraciones. Y me parece absolutamente fundamental el trabajo que hacen, ¿no? Siempre decimos desde las administraciones que la voz de los colectivos, en este caso de los colectivos vecinales, es importante para la administración, pero no solamente su voz, sino también sus oídos y sus ojos, porque ellos permanentemente están poniendo los oídos y los ojos y resultan como una extensión más de los que tenemos responsabilidad política en la calle, porque son capaces no solamente de trasladar sus reivindicaciones, sino también aquellas cuestiones de la ciudad donde el ayuntamiento tiene que focalizar sus esfuerzos. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es agradecerles que estén hoy aquí, pero no solamente eso, sino agradecerles el trabajo que hacen a diario, porque suponen una extensión más del ayuntamiento, son unos colaboradores absolutamente necesarios y, desde luego, desde este equipo de gobierno no vemos sus reivindicaciones como un problema, sino como una forma de contribuir a solucionar los problemas de los vecinos y las vecinas, en este caso de Andújas, pero también de la provincia de Jaén. Es de destacar esa labor altruista que hacen, ¿no?, que quitándole tiempo a su trabajo, a su familia y colaborando con las administraciones, pues creo que sumar más administración a asociaciones de vecinos para conseguir al final lo que todos estamos hablando, ¿no? Que tengamos una sociedad más justa, más igualitaria, que tengamos más empleo, mejores condiciones sociales y, por lo tanto, agradecer, por supuesto, esa unión que han hecho en la Confederación y que hoy saquen buenas conclusiones y sea productiva esta jornada de trabajo.